Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Elden Ring, episodio número 26. Y bueno, estuvimos haciendo ya, como sabéis en el último episodio, los que lo hayáis visto, un poquito iniciando la meseta Altus. Hicimos unos cinco enemigos ya, unos cinco voces, y hoy vamos a seguir ampliando. Vieru nos dijo que hoy nos íbamos a dedicar a hacer un poquito esta zona de aquí. Veo que ya ha puesto algunos marcadores, así que ahora él nos va a contar qué debemos hacer hoy. Muy buenas, Vieru. Hola. Qué chavalín, ese golpe de puño ahí. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Cuéntanos. Hoy exploraremos esta zona del bosque. Sí. Iremos a una cueva, a una mina, al árbol gigante. Vale. Y luego iremos a buscar ese NPC que no encontramos. Ah, sí. Correcto. En el último episodio íbamos a buscar un NPC, pero bueno, nos encontramos a otro boss en una de esas ruinas, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ya lo hicimos y dejamos al NPC para hoy. Así que nada, pues cuando tú quieras, Vieru. Yo te sigo, como siempre. Vamos. Vale. El primer objetivo sería ir al árbol, pero podemos un recamino mirar lo que encontremos. ¿Qué? Usted manda, compañero. Mira, por aquí nos podemos tirar. Me tiraría por aquí. Oye, vos. Pasamos de esto, ¿no? Vale. Espera que voy. O quieres hacerlo, ¿eh? No sé. Como quieras. No creo que sea muy fuerte. Eso sí, lo que tira te mata de un... O sea, te tira maldición este. Ah, bueno. Bueno, ¿lo hemos matado? Como los basiliscos. Por el don golpe. Vale. Ya está. Vamos al árbol. ¿Qué marcador era el árbol? En el tercero. Pero bueno, es un árbol muy grande. Se debería ver, pero como hay niebla. Estamos con niebla hoy. Me encanta esto también de que puedes encontrar de niebla, viento, tormentas. ¿Qué? Mira esto. ¡Ey! ¡Hostia! Se me había pasado. Pronto podremos mejorar, ¿eh? Porque ayer encontramos otro también. Sí, creo que nos faltan una o dos. Vale, por aquí hay algún enemigo, veo, ¿eh? Mira, aquí está el árbol. Pues venga, ¿vamos a por él? ¿A por esto? Sí. No es el de siempre. ¿Verdad? Es distinto este boss. ¡Oh, wow, wow! Espera que aquí hay alguien. Me lo cargo. Vale, este habrá... Hay que ir con cuidado con la maldición, ¿no? Vale. Y ahí hay tíos. Voy a cargarme los, ¿eh? Porque es que sí, ¿no? Uy. ¿Más bien, no? ¿Vieron tú? Lo que veo. Sí, pero me ponen maldición. Vale. Es que me está marcando todos, como siempre. Ya me vuelvo a pasar eso. Me ha cogido. Mierda, no puedo hacer nada mientras esté así. Vale. ¡Uh! ¡Ay! Eso es la maldición. Mierda, otra vez. Me he vuelto a coger. Si te suelta ya. Ahora. Ya está. Guaya. Guaya. Paldición. Vale. Bien. Enmigo derrotado. ¡Hala! Caracusano. Sumado, 97. La crema de cristal, carmesí. A ver. Bien. Voy a quitar el marcador este Por aquí hay peña, ¿eh? ¿La oyes? Hay unas ruinas aquí ¿Dónde? Aquí Vamos a inspeccionar, ¿no? Sí A ver qué es Si hay jefe o no No sé si habrá aquí Porque como estaba este Sería raro, ¿verdad? Pero bueno, es mejor si hay algo Aquí hay algo también Se va Vale Eniza de guerra Culada áurea Culetazo A ver si por aquí ¿Me salvó tú? No parece No, no, vale A ver si Vale, pues Están escondidas No, la verdad Yo creo que no, ¿eh? Vale He marcado otro punto Porque creo que hay una torre aquí cerca Punto número 3, ¿otra vez? Sí Venga Venga Esta zona es muy amplia Y es difícil Ya veo Si hay alguna gracia o no Espera, que me he dejado esto A ver Cuidado por aquí A ver Nada No pasa nada Son estos, tío Son muy pesados Hostia ¿Dónde está este perdido? He bajado Aquí, vale Ya te veo Estoy yendo hacia el marcador 3 Sí, sí, sí Es que estoy un poco lejos Debe ser este, ¿no? Sí Eh, ¿qué es eso? ¿Qué cojones? ¿Onda? ¿Qué es esto? Sí, hay que encontrar estos sellos Y aquí pasará algo, creo Toca 3 blasones fantasma Ah, vale Estos Y están marcados en el mapa Joder Qué bien, bien Entiendo Ah, bueno, no, espera No están en el mapa Hay que buscarlos, ¿no? Vale Nos han dado mapas Si no es el inventario Espera Sí, perdona Mapa sencillo encontrado En una estatua de Diablillo Es un enigma sobre una torre Que desaparece como un espejismo Vale Marca donde están los puntos, ¿no? Donde están las tres figuras Entiendo Hay uno al lado de un puente en ruinas A ver, deja eso Los voy a marcar Bueno, sí Quito los marcadores Vale Sí, correcto Tú míratelo A ver, debería haber uno En este puente roto Aquí Y luego encima de la... La torre es donde estamos Nosotros Vale Y luego ahí Vale Ya está Muy bien marcado, ¿eh, tío? Joder, qué bueno Acertado, ¿eh? ¿Has visto? ¿No? Cuidado, hay un Diablillo Hay otro por aquí apareciendo No me dejan, ¿eh? Voy a tocarlo Vale Cuidado, que hay otro Vale, voy a matarlos Bien Joder, es que cada vez que matas a un enemigo yo Recupero vida, tío Es una pasada Pero está muy bien Está súper bien esta espada, tío No le he quitado Voy a mirar por aquí, a ver Ah, por aquí sigue el puente Quizás sea aquí Aquí hay más puente, ¿eh? ¿A qué? Sí, la encontramos Por aquí ¿Aquí? ¿Has encontrado? Sí Bien Era una roca invisible Pues lo tenemos Que brillaba de azul Las tres Sí ¿Y ahora? Y ahora Al uno Ahí está la torre Venga, vámonos Por ahí se puede No Uy Puedes, puedes Es que a veces nunca No sé si es demasiado o no Es un poco Paso de todo esto Y la torre ha aparecido aquí ¡Hala! Qué bueno, Biel ¿Y qué esconde la torre? Torre del espejismo Pues venga, vamos Espera, voy a encender la luz A una escalera ni la veía Ah, es que si no ponemos la luz ¿Detrás hay algo? No Esta figura nada Dudo que haya algo A ver Hay un cuadro aquí Mira Ah, sí, es verdad Es un recuerdo de esos Pero no se puede interactuar No, con este no Vas a tu primero Sí, sí Vamos a ver Qué esconde la torre, maldita Bueno, maldita no Secreta, vaya También ¿Habrá algún cofre, quizá? Seguramente Es como la torre de Rani Sí Es verdad Es clavada Sí, son todas iguales A ver a alguien Mira Pues sí Y aquí hay un cofre ¿Eh? Hoja invisible Ah, claro Como el Magia Como la torre, ¿no? Bueno Las torres Estas tienen todas magia No pasa nada Pero está guay A pillar todo Este cuadro no parece un poco Los archivos del duque O algo así ¿Te recuerda? Quizá me lo he inventado A mí no me suena No me lo parece, vaya Pero bueno Percepciones, oye ¿Sabes lo que me diría ahora muy bien? Una parabela Pero no la tienes Seguro que hay un mod Vale Vuelvo a poner los marcadores Venga Voy bajando yo, ¿eh? Vamos a ir al Nos podemos teletransportar Ah, bueno Pues vámonos A ver Vamos a ir a A la gracia De nuestra derecha Eh... No, la del medio Esa, sí Y vamos a ir al número uno Venga, va Esta zona es toda Siempre hay niebla Por lo que veo aquí, ¿no? Eso parece Vale, pues al uno Hemos dicho Vale Sí Hacia aquí Es una cueva Ah Por ahí Sí No lo sé Voy a subir Sí, sí Seguro que sí Uf Pues que hay que No está arriba Hay que seguir por aquí Vale Y además Con la niebla Cuesta más verlo aún Sí Por aquí puede ser Que hay algo El marcador Está clavado En el sitio correcto Ah, sí Porque es de las que se ven En el mapa Mira Otras ruinas Hay otras Ahí va Pues vamos a mirarlas Sí No es el mismo De antes, ¿no? No, no es el mismo No, con la maldición Casi me muero Sal de ahí, sal de ahí Te mueres Espérate a que baje la maldición Vale, hasta aquí Vale, ya había encontrado El camino Pero morí Vale Te espero aquí Pongo un marcador Si los puedes matar Bien Si no, tranquilo Y porque los he dejado Pillados en un muro No pasan Oh, me ha dado Necroplaga He muerto No jodas bien Vale Llego en un momento Venga Les gusta atar mierda, ¿no? Pues a mí me gusta echar fuego Vale Ya está Cuidado Listos, ya están limpios Estoy llegando Aquí lo Te espero Vale, ya está Lo que pasa es que este Seguro que también hace plaga O algo El enemigo que hay aquí Fijo, ¿eh? Quizá no es un jefe Hombre Yo he visto una Ah, pues sí que es No, no, no No es jefe Debe ser un cofre Venga, va Ida dorada Vaya tim Vaya timo Dice Que me devuelvan el dinero ¿Se ha ido la niebla? No Ah, que va Aquí no hay nada más, ¿no, ya? No, vamos a ir ahí Ahora sí ¿Al uno? Sí Vale Debe estar aquí Justo aquí ¿Ya lo has visto? Bien Si saltas puedes pasar de eso A ver si aquí hay algo en las paredes Siempre hay algo, pero... Ya, pero... He visto algo, ¿eh? Pero... Dudo que es ahí Es igual, tío, ya sé Vale Pues voy a descansar No sé cómo estoy de... Uf, qué bueno Vale Pero sí me quito todas las mierdas que tenía Maldiciones y cosas Aquí habrá alguien ya, ¿no? Enanos Muerto Vale Arco runico Que como siempre vieron Dice que será importante en su momento Ah Piedra de forja 5 Bueno, pero a mí me parece que me van bien Ah, bueno, sí Cuidado, que se levanta bien Tú le quitas mucho más con daño de fuego Sí, parece que les hace mucho daño mis ataques en esta zona, ¿eh? Ay Sí Y yo les quito muy poco porque hago daño de corte Claro Depende de qué zonas tus armas son más buenas y en otras las mías, ¿no? Con chalos de piedra, el fuego es más fuerte Claro, el fuego es más fuerte El daño que no se ha afilado, o sea, de un golpe fuerte, eso es lo que más les da Claro Eh, aquí hay algo Ah, bueno Pensaba que había algo escondido, tío Vale Voy a por él Aquí hay uno Vale Eh, aquí hay piedra Sí, la ha cogido Sí, la ha cogido Más cinco, ¿eh? Solo Aquí, aquí se ve mucho mejor Sí Dos maneras ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado, Bieru? Un mago Lo veo Y dos senanos que vuelan Bien Uy Como saltan, ¿no? Les gusta saltar a estos Es que hay un mago O, bueno, o algo que tira magia Sí Voy a ver qué Que no nos moleste más Vamos a por él Y eso Ha tirado unas piedras Es un mago Es un mago Pues Ala, ya no va a tirar mierdas Ahí hay otro Toma ya, ala Fuera de aquí Hoja arterial Eso creo que sirve para Hacer sangrado No No sirve para hacer sangrado Vale, por aquí no hay nada ya, ¿no? No Vale Pues seguimos No nos hemos dejado nada Aquí hay, aquí hay una Ah, mira, aquí hay piedra, Biel, ¿eh? No sé si la habías visto Ah, sí Creo que la tengo Vale Ahora hay dos caminos Aquí uno Y al otro lado se nos abrió otro ¿Qué quieres hacer? Tú lo eliges, va Que tú quieras No, no Vamos por aquí primero, va Tiene pinta que este no es el principal, ¿eh? Ah ¿Sí? Pues sí, porque está aquí el jefe Salvos aquí, ¿eh? Vale, mata a estos caracoles Sí Ay, no se viste, tío No se despiertan Pero podrían ser todos Aquí está el boss Vale Pero entonces vamos a mirar primero el otro camino Sí Venga Aquí hay piedra De cinco Sí, es cinco, ¿eh? Pero yo creo que ya De cinco creo que no necesitaba Pero Vaya por aquí, ¿no? Necesito seis ahora No, no, no Ya me he perdido, tío Como siempre Aquí Ahí va Vale, vamos a ver si hay algo Uy Hostia Cuidado, ¿eh? ¿Qué? Una estel Ay, wow ¿Qué es eso, tío? ¿Te acuerdas? Pasamos de él, ¿no? ¿Vieron o qué? ¿Intentamos hacer esto? No Vale, va Es que si nos mata Luego volvemos, tío, ¿no? Vamos a hacer primero al boss Sí Porque si nos mata Esto ahora, tío ¿Sabes? Es verdad, ¿eh? Y así aquí Un cristalino es Ah, Eva, sí ¿Es solo uno? No, son dos No, vale Pues, ¿cuál vas tú, va? Yo el de la izquierda Venga Y siempre hago el de la lanza Vale Estoy harto Uy, mira el No, ya El de la lanza ni se mueve De momento Ahí Dos ¡Me va a matar! ¡Cabrón! Ya ataca muchas veces ese Tienes que esperar a que acabe Si no Te la tiro Yo ya lo esnoto Se acabó, cabrón Venga Va Fuera Listo Bien Venga, otro boss Otra vez los zanzarines ¿Vamos a mirar eso bien? Vale, va ¿Antes de irnos? ¿Quieres que lo miremos? Sí A ver, pues va A ver si podemos A lo mejor esconder algo, tío Importante Seguro ¿Quién sabe, total? Pasa que ahora si nos mata Sería una putada Que no veas Pero bueno Hay que intentarlo A ver No vamos a dejarlo Irse tan fácilmente A saco Yo iría sin pensar mucho Ay, ¿cómo subimos ahí? Vale, soy idiota Vale Soy imbécil Me he ido, vamos A piñón, ¿eh? Voy a... Ya vengo Espérame, porfa Sí, sí A ver dónde era el camino Además, arriba no había nada ¿No? Ah, sí que había Sí que había Sí que había No, no sirve De mucho Es un amuleto Como el que tenemos De anillo de Hubble Pero peor Ah, sí Bueno, pero a lo mejor Sí me sirve para... Ah, bueno, no, claro No Pero abajo sí que hay algo ¿Por dónde ha sido, Vieru? ¿Por aquí? No, he saltado las gamos ¿Y tú, Salma? ¿Y si de él con el arco? Vale No sé si serviría mucho, ¿eh? No, no Tiene mucha vida ¿Y por dónde vamos? Esto es de sabores Mira, ven aquí Va, te sigo, venga Vale, va de arriba Y se puede ir por aquí No, no, abajo, abajo Arriba está la moneta Vale Bien, bien, bien Y aquí no hay nada Me... Cuidado Vale, aquí no nos puede dar Hay que jugar Hay que jugar con... Hay que ver algún camino por arriba Y por aquí Déjame, espera que dispare No, no, cuidado Que te va a dar ¿Por aquí? Aquí abajo no hay nada No, es una muerte, ¿eh? Hay que subir ¿Y por dónde? Ah, por la... Vale Hay que subirse Espera que dispare ¡No! No me lo estoy creyendo ¿Pero por qué? Voy, voy, ¿eh? Espérame Voy, Adela Estoy pillando hoy, ¿eh? Sí, ¿eh? Madre de Dios A ver ¡Moder! Muy bien ¡Genial! Genial Vale Tienes que volver ahora Y ahora Subir aquí, ¿no? Y subo arriba Sí Me voy a caer Me voy a caer ¡Saltar! ¡Saltar! Vale Voy arriba del todo contigo ¡Ay, Dios! Y aquí no hay nada Y aquí, ¿y cómo llego a este pavo? Es que me va a reventar Os va a reventar aquí ¡Vámonos, vamos! No se puede, no se puede ¡Vámonos, vámonos, va! Ah, toma por saco, tío Va a haber un camino Que no es este Está claro Algo esconde el desgracia O lo mejor solo No era Era para que nos ponga pegas Para conseguir el amuleto ¿Eh? También puede ser Puede ser, ¿eh? Venga, pues nos vamos, va La toma por saco Ah, vale Lo veo, lo veo Vamos al cruce Venga Ya lo he visto Que está tocando Con la ciudad, ¿no? Sí ¿Y arquero? Mira, ven Hagan despertar Ese tío es fuerte Ah, no tanto Hola Este nos hubiera disparado, ¿eh? Vale, y ahí hay alguien Ahí hay alguien Un momento Ya vengo, ¿eh? ¿Dónde? Bueno, uno de estas Que te dicen cosas ¿Sabes? Ah, vale A ver qué dice Oh, árbol a orio Gran árbol a orio La propia orden dorada Inquebrantable Se extiende hasta el cielo Concede tu guía Nuestro señor del círculo Para poner en orden Este malvado mundo Muy bien Vámonos Voy por arriba No, por abajo Por abajo Está bien Hay que ir por las escaleras Sí, pero aquí hay un túnel No, no, no No vayas por las escaleras Aquí hay un camino No sé qué lleva Aquí hay gente Ah, vale, vale Lo veo, lo veo Vamos a mirar Quieres investigar A ver qué es No sé dónde quiero Como que cruza una montaña O algo, ¿no? Sí Estamos ¿Dónde estamos? Uy, uy, uy Buah Ámbar de luz estelar Un objeto importante Es eso ¿Sí? Lo tengo ¿Y qué hace aquí? No sé qué hace Ahora te lo miro Ámbar de luz estelar Estelar Pero no hay nada más Estas Es para hacer un brebaje Pone Pues bueno Vale ¿Vamos? Sí Vámonos Vale Vamos al marcador Ahora Ahí hay un grupo También de soldados Aquí al lado A la izquierda Pues los matamos Por aquí Si me llevo Aquí Me ha quedado 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 Es que otra vez Voy ahora No, no Yo estoy bien Ah, pues yo lo veo De pie Yo lo veo bien No pasa Ah, seguimos Ah, se ha muerto Ahora Creo Este es un oso Bueno, pues no Ha pillado El oso Uy, ahí hay uno grande Ese sí que es fuerte Lo matamos Va Si no Claro Pasa Loco Uy, uy, uy Venga Vale Vale Hostia Veneno Veneno, tío Hay una flora Hay que entrar Buah Ah, vale, vale Ha parado el veneno La mato Me está aquí la cueva Ah, la está protegiendo Buah, vale Uf, casi me mata Voy a ver si aquí arriba Hay algo antes de entrar a la cueva Vale No parece Casi me mata No, lleva la puerta Esta volverá a salir Si descansamos Seguramente No lo sé Bueno Pero hay que descansar Gruta del perfumista Voy a descansar A ver 52 Me quedan unas cuantas aún Me encanta la luz, tío Cuando pones el farolillo Es una pasada Y mola mucho Se ve súper bien Es muy Te ambienta mucho, tío En la zona donde estás Bueno ¿Qué coño? Mira lo que hay ahí Hostia puta A ver si me los cargo de un golpe ¿No? ¿Pruebo? Sí Vale, os voy dando Mientras tú los matas Vale Queda este aquí A ver No lo veo Lo has distraído Y le he hecho un backstab Voy a ver Que deja Podemos tirarnos Y a por la flor Aquí hay camino Bueno Ya no hay camino Venga Me voy Aparto Vale, la flor Vale, ya sé Déjame a mí Vale Vale, vale, vale Tranquilo Bien Bien Que no viven Vale, ya está Bien Madre mía La de mierda Que tiene ahí De materiales Vale Seguimos bajando Otra flor ¿Pasamos de ella o qué, tío? Sí Si podemos Sí, ¿verdad? Sí, pero el camino está por ahí Aquí Hay un cofre, tío Hay dos Será una trampa Pero bueno Yo voy Vamos No es una trampa No, pero por eso aparecerá algo Sí Sí, un perfumista Era una trampa Vale Aún osviendo V, ahora vengo Veneno, 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 veneno Sigo bien Vale Venga, seguimos ¿Sabes dónde estamos? ¿Dónde, eh? Mira ahí Mira ahí abajo Mira ahí está el vos Mira ahí abajo ¿Qué es todo esto? Me suena ¡Hala! El otro lado ¡Hala! Estaba aquí Está aquí Pasamos de él y vamos al lado Sí, sí, sí Pillamos esto El objeto, ¿no? Sí, cuidado No te perdes ¡Ah, ah! ¿Has muerto? Me cago en su puta madre Quinta vez que me caigo aquí, eh Espero Voy a hacer que venga Espera a que ataque Corre Buah Bien Bien Ojo flores ¿Qué es esto? Polvo de Miranda Bueno Y runas Vale, vamos Venga, otro Va A ver quién es Ah, son plantas ¿No? ¡Uy! ¿Qué es este tío? Es asesino de augurios Este luchamos contra él Vale, no tiene vida Por suerte Cuidado con esto Los granos de la flor Ese es el demonio de antes No, no, no ¿Te ayudo? Muerto Otra vez No Veneno Juego, tío ¡Hala! Bien Otro enemigo Tío, atacaba muchas veces Es ese también Joder Ya estoy A ver Bueno, voy a subir con runas Sí, al final, por cierto, no he dicho nada Pero Estaba subiendo un poco al personaje Aguante en el último episodio Quería subirlo para no necesitar Ningún talismán para llevar peso Pero vi que tenía que ir subiendo mucho Y perdía Estaba perdiendo niveles De vitalidad Que quiero llegarlo a 50 Con lo cual Pues me fui a running Y le cambié otra vez Las estadísticas Y lo dejé El aguante a 25 Y volví a subir el vigor ¿Vale? Entonces la idea es llegar ya a 50 de vigor Y luego ya veré Si subo mente Para Para Tener más Más maná O O no sé No sé si subiré más fuerza Aunque está a 40 ya No sé si subirla más Pero bueno, ya iremos viendo Vale, Vero Pues estoy Nos vamos Antes de terminar Sí Vamos a ir a las lunas Que estuvimos el otro día Que están a la izquierda ¿Eran estas? Esas ¿Vale? ¿Voy aquí? Vamos a ir ahí, sí ¿Y nos dejamos algo? Sí ¿Te acuerdas por qué vinimos aquí? El NPC Pues está un poco más hacia del mundo O sea que vamos a ir a verle, ¿no? Sí Vale, pues vámonos Hay que subir hacia allí ¿De ahí marcan una mazmorra, tío? Sí, pues también podemos ir a mirar Claro, vamos a hacerla, ¿no? Sí Debería estar Sí, por si estas figuras Como bien dijo Nos indican Donde hay una mazmorra Te dicen dónde están Más o menos Espera, déjame ver exactamente Sí Voy a ponerle Un marcador Para luego No, si interactúas Si te guardan el mapa ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Qué? Barquero tibial Ay, coño Míralo Voy Venga ¡Holo! ¡Holo! Este ya es más fuerte Y estas lunas no las vimos ¡Oh! Venga, barquerito No te vayas ¿Lo ves con el barquero? Sí, pero a este Si lo pillas cerca El problema es cuando se te va Ah, no, mira, no Está aquí Está aquí, está aquí Ha vuelto Está pillando el barquero Tú eres barquero, hostia Pero cada vez Tiene ataques Tiene ataques nuevos Este El esqueleto Es gigante ¡Holo! Muerto ¡Hala! Mira, aparecía otra vez Uy, ya venía el amigo Vale Venga, otro más ¡Hala! Venga Otro para saca Miramos las lunas estas Sí Y teníamos Bueno, teníamos a ese tío Que El campeón no lo ha activado Déjame un momento Activarlo Ves mirando A ver si la Si ves algo bien No sé si habrá algo Porque como estaba el barquero Sí Yo Bueno, a lo mejor hay un cofre O algo Siempre Bueno, parece que es como más en el otro lado de la montaña Están aquí ¿Sí? ¿La has encontrado? Sí ¿Quieres que las hagamos? Sí Y luego hacemos el NPC Vale Ya la buscaré No habrá nada más por aquí, ¿no? Ya son ruinas grandes estas Sí No parece que haya nada Bueno, voy a mirar Por si hagas A ver que hay algún enemigo Mira que hay Un enemigo Voy subiendo, ¿no? Sí Hay como una iglesia al final de todo Espera, voy mirando A ver No parece que haya Sí Sí que hay, bien Ven Vale, voy, voy, voy Vente aquí Te lucharemos No sé dónde estás, pero Bueno, voy enciendo yo mientras Aquí, vale, ya te veo Estos son de los tuyos Son calaveras Estas no reaparecen, ¿no? Sí, sí que reaparecen Sí, sí que reaparecen Vale, vale Vale, vale ¿Lo has visto, no? Ya le pongo yo que tengo llaves ¿Habrá un bots? No sé No sé Algo se mueve, ¿eh? ¿Por aquí dentro? Esqueletos Vaya, son fuertes Bueno Bueno, fuertes Este lo dice ¿Alguien más? No O sea, un cofre Bueno, pero había que hacerlo, ¿no? Talismán de dragón Perlado más uno Este sí que no se queda Lenos, lo vieron, por favor Aumenta La negación de daño De todo Lo que no sea un golpe Físico A ver, a ver Que resistes más elementos Ah, vale Vale, ok Bueno, pues ya está Ah, la torrenteta Viene aquí Aquí se puede Qué fuerte, tío Vale, ahora sí subimos ¿Tú me dices dónde era? Sí, dime Vale, bien Ah, la catacumbas De Windham Oh, Windham Dame alas Esto cuenta como meseta Supongo A ver ¿A ver dónde estamos? Hombre, sí, claro Esto es la meseta, ¿no? Sí, sí Creo que cuenta ya como la montaña Esta parte Bueno, sí, igual Vamos a hacerlo, ¿no? Sí, catacumbas de Windham Oh, buen ja Vale, aquí está la puerta Uy, mierda, la cagué Lo siento No, no he sido yo Mil peldones Buah A ver qué hay ahí abajo No hay nada debajo de las transoras Mira, pero puedo ver lo que Si hay alguna camino Ah ¿No? Alguna pared invisible Ah, aquí, aquí Mira, ya la hemos visto Vale, ya la hemos visto Estuvimos Espérate, espérate Primero hay que investigar todo Ya sabemos que No, pero quizá Quizá no es la salida, eso Mira, vamos Va, venga Vamos al lado Es verdad Solo era nada No era nada, ¿eh? No hay ninguna Muro, ¿no? Sí No te caigas por el medio Vale Sí, déjalo aquí a llamado Pues nada Hostia Vale Habrá que subir Hombre, otra vez Vale, ya sabemos lo que se hace, ¿no? A lo mejor Vale Vale Tengo con estos Bueno No se puede subir por la guía No, en este no Vale, por aquí hay camino todavía Mira, aquí hay la pared Vale Vale Bien, bien ¿Puedes? ¿Te ayudo? Puede, ahora sí Vale Uy, esto es muy estrecho Uy Uy Buah, está Vale Tú les quitas también Deben ser Un poco resistentes al fuego Voy a matar a estos Cuidado que hay un botón en el agua A ver si ¿Estás bien? Más o menos Vale Ya vengo, es bien Vale, muerto Ahí hay alguien Caballero Caballero Sí Vamos a por el ¿Dónde? Mira Aquí Habrá una Vale, por las escaleras Nos ha dado el escudo Es bonito también A mí me ha dado el casco Mira Ah, pues a mí el escudo A ver cómo es A ver si lo encuentro A este, mira Es este No, que escudo acobiero ¡Hala! ¡Qué feo! Pueblo, pedazo de escudo, tío A ver si me gusta el mío A ver, este ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Señora, por favor Señora, ¿dónde va? Oh, buen ja Dame alas Mira Ya lo veo ahí Escondido Desgraciado ¿Lo ves en el techo? Cuidado, cuidado Cuidado, botón Cuidado Hazlo caer y le doy al botón Y nos vamos a un lado Vale Hazlo caer Apártate ¡Ah, qué buena! Muy buena, bien Muy buena Vale, por ahí Es por ahí el camino, creo Yo no abriría esto No sé si hay algo Va, es igual La uso, ¿no? Vale Creo que es tu última llave Bueno, pero Un amuleto Hola Electricidad, quizá Aumenta la potencia del ataque de rayo A ver si me lo he imaginado Vale, pues míralo, ahí está Cuidado que el techo es de pinchos, ¿eh? Vamos a activarlo Un momento Vente Es abajo, ¿eh? ¿Sí? Bueno Miramos ahí delante Primero Sí Me está aquí la palanca Bien Pues no era abajo Pero miramos Miramos debajo Que hay, ¿vale? Sí, lo podemos mirar Espadón Ya le he dado la palanca Vale Miramos abajo A ver qué hay Sí Si tú crees que hay algo Claro Porque a lo mejor no, ¿eh? Eh, mira Ahí delante también hay algo Ah, vale Uy, es que hay pinchos, tío, ¿eh? Uy, hay que ir rápido, ¿eh? Porque si no nos va a pinchar esto Uf Vale Tía Es que si no vivo ¿Qué coño? Vale, ahora Saltamos y a la puerta Aquí detrás ¡Oh! Me he quedado enganchado, tío Me he quedado enganchado Vale ¿Tú crees que había abajo al vial? Eh, parecía que sí A ver, voy a mirar Que va, eh, bien Ya voy a salir del... Ah, sí, sí que puede haber algo A ver, no, me estoy viendo Sí, hay una puerta ahí Sí, sí, la acabo de ver Tío, cuidado Aquí A ver qué es Vale, yo aquí Derecha yo Cuidado que hay un botón Ah, también había uno Aquí Vale Pues mira, había... Ah, vale, esto es para volver más rápido Dos cantareces Olo, qué daño hacen Hijos de mal Uno ha muerto Bien ahí Bueno, y para pillar cosas, claro Al final, mira, mira Todo lo que había aquí, eh Y esto es la otra sala La del principio Ya la has desbloqueado Correcto Y aquí estaba el tío Por las escaleras Sí Vale Y aquí habrá Estará la puerta Sí, sí Bueno, pues ahora lo tenemos, ¿no? Matamos al boss Y ala Y el NPC, ¿eh? Hemos de hacerlo Sí Pues que Creo que hemos pasado Por donde debería estar Y no estaba Bueno, ahora lo miras, ¿vale? Cuidado con la guillotina No cae Uy, casi me ha matado Es que No cae, dice Cuidado que hay un botón, ¿eh? Hay que subir, ¿no? No, no, es el ascensor Ah, coño, claro Estaba arriba del todo, ¿no? La puerta Sí Digo, hostia, un botón No, no, que sea el ascensor Vale Perdón Otra vez No, no, tranquilo Si a mí me pasa siempre Es por aquí Sí, sí Uy, no llevo una encendida La linterna Hmm, verdad, claro ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos allá A ver ¿Quién nos Espera aquí? Oh, no Otra vez No me lo estoy creyendo Un maldito pelo Este tiene electricidad, ¿eh? Y se esfuerce por el agua Vale Le doy Ah, ya ha ido Me cago en tu madre Ah, va Espera Wonder Night Wonder Night Venga Venga, pues ya vamos a... Mira, bien 101, tío 101 Nada mal, ¿eh? Venga, salimos Pues bueno, vamos a ver Si podemos encontrar SNPC Y si no, ya lo dejaremos aquí ¿Vale? ¿Te parece? No estaba, ¿eh? Yo lo he mirado Voy a subir Pero a lo mejor ha de ser de día o algo Era de día Vale, te lo voy a contar por si no sale, ¿vale? Venga, va SNPC es Millicent ¿No? La que le falta un brazo Vale Escúchame Dime, dime Cuéntame la historia La de la putrefacción Sí Que la salvamos con la aguja Correcto Y en teoría, ¿te acuerdas del brazo que conseguimos ayer? Ah, hay que dárselo Sí Vale, escúchame Puede pasar Como ha pasado alguna vez Algún NPC Que porque estamos los dos no aparece Tú dime dónde suele aparecer Te sales un momento Y a ver si yo la veo Vale Entre esta gracia Y el camino que lleva Hacia la estatua de la catacombo Esa que habíamos visto antes La estatua Vale Sí, la que ya O sea, debe estar por aquí, ¿no? Yo salgo, ¿vale? Vale Exacto Vamos a hacer eso A ver qué pasa, ¿vale? Y luego descanso Dios Y ahora Es que pasa a veces con algún NPC que no se ven O no sé O cambian de sitio Voy a descansar Vale, bien Y entonces tú me dices A ver, ¿dónde podría aparecer? ¿Por aquí? A ver Más hacia arriba, sí Déjame buscarlo por si acaso Pero... Vale A ver A ver A ver, por aquí Sí, debería estar Vuelve la gracia Sí Vale Vale Vale, pues Gírate Aquí en el borde del acantilado Siguiendo este camino Por aquí, sí Y si no Ya me veremos No está No está, tío No, no No ha de ser de noche O algo No, no, no Bueno, pues no No aparece No aparece Milisen Intentaremos averiguar Por qué no Por qué no aparece Porque, hostia Es raro, ¿no? Sí que Ya os digo Cuando juegas con el mod cooperativo Algunos NPCs A veces no aparecen Como Por ejemplo Esa de la mesa redonda Donde están los dedos Que si estamos los dos Yo no lo veo No sé si tendrá que ver Pero ahora realmente Estoy jugando solo Con lo cual Debería aparecer Pero bueno Ya averiguaremos ¿Eh, Vieru? Sí, ya veremos Lo dejamos por aquí Hoy Hemos avanzado Mucho más De lo que yo esperaba Que hemos derrotado Como, pues También otros Cinco o seis buses Y Y nada ¿Qué haremos En el próximo episodio, Vieru? En principio Lo de ahora Ya está hecho, ¿no? Entraremos Entraremos al centro De la zona Oh, por fin Por fin Abriremos nuevo camino Y nos vamos A la gran ciudad amurallada Así que Yo no me lo perdería Yo no sé vosotros Pero yo no me lo perdería Porque esto Se vienen cosas grandes Bueno, Vieru Gracias como siempre Por tu participación Por tu ayuda Y nos vemos Muy pronto Adiós Adiós Adiós